ahi esta, nada masito ya esta prendinote ya esta prendinote ya esta grabando ay me prendinote ay querido dale pues ay que calor que calor te digo es uno o dos es dos dos zapateros aqui hay uno aqui hay uno ay no hay uno ay no hay salele a jugar ay que chiquito ay que chiquito quedando ahi guay no va que ching por que se mete a mi lado wey ay por abajo ay que chiquito ah ay ya lo vi chiquito a la verga ya no lo vi y se metan a mi cantante ay lo salio chis culeros me va a coger me salio un gas me salio un gas ahi viene oh mierda dale wey salele ven 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 don taraj ay ni salio el puto vamos a cobrar ándale pues hombre salio por abajo salio por abajo ay no quiero 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 ya me tome un pinche sumo ajas ay mira mi el cajote ay yo salio en gran notte que se han de mis sapatos culeros pinche ay no quiero ay no quiero ay no quiero ay no quiero hijos de su pinche madre su pinche madre ah cabrón a la virga 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 alcorre que te alcanzo rodea rodea chiquille parridisio mis internet estuvo desglazando Tough Job tissudrun widespread 35300 bajoss p congress efe beell damage Pizzicolldern! Que le voy a cingar por la cola. Me va a cingar. No me cam informação. Pizzicollurnismo. ¡Suscríbete! ¡Pinche Mario! ¡Pero me estoy cuadrando y este güey ahí ni de mañana! ¡Cortes encabronados místicos de Saint Seiya! ¡Ah, chingo! ¡Pinche juego animesco! ¡Oh, no me digas de la pelota! ¡Os la habéis pelado, señor Zapatos! ¡Polines, tío! ¡La habéis librado bien piso y sin gota! ¡Hey, muchachita! ¡Ahí voy la libre! ¡Ah, chingo! ¡Pinche! ¡La pelota, güey! ¡Pinche, la pelota, son los ejes, güey! ¡No mames! ¡Ah, güey! ¡Pensé que iba a saltar! ¡Agua! ¡Putas! ¡Pichos pendejos! ¡Ah, no mames! ¡Yo brinco! ¡Me la pelé! ¡Me la pelé! ¡Pinche, es putas! ¡Nomás que me suelen hacer sus pinche gallitos! ¡Eh, espérense, güey! ¡Hasta eso se me ven chingones! ¡No mames! ¡Anda por detroit! ¡Me mostran a la verga por debajo! ¡Ya me chingaron mis pinche zapatos! ¡Pukupupukupu! ¡Pukup vez! ¡Aquí hay otra! Bueno, hemos encontrado una fuera de... ...alajo del chingo de la familia. Ya escucharon chicos, hay que madrerlos. Vamos pues. ¡Ay bueno mames! ¡Ah! ¡Viste ese verga! ¡Va a salir, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay no... ¡Ah, güey! ¡Oh, amor! ¡Ah, f 195, unoke! ¡Pingia puta, aquí tochéнос esta puta, no está ni. ¡Se chiquaro nos mister, a Cristian! ¿Se chiquaron nos mister? ¡Era la guapa! ¡Ah, f engos! ¡Pf, fr... fretu... per peteando, pru... ...per peteando, per critiando. Putos, montan, putos, aquí están, putos, a la verga Cortes, ya van Putos, putos, pendejos, pum Ya, montan, montan, montan Está un pedazo en frente, me los veo ni mal Aquí está, puto, toma, pum La lola, la lola, me la pela, lola Digo, pendejo ¡Uy, manajos! Warning, warning, your light is low, please check out ¡Ah, igual de la lola! ¡Ah, igual de la lola! ¡Ah, igual de la lola! ¡Eh, pendejo, pence! ¡Eh, pendejo, pence! ¡Porque está cantando c***** ¡Egoto, boladón! ¡Ah, la verga, la verga! ¡Ah, no me corta la sopa,ımızı le super فيle! ¡Eh, poESO, mas, ofیا! No me importa la sopa, estoy para, no me importa la sopa! ¡En serio ese pence madre! ¡Brurururururururururururururururururururururururururururura pero ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? ¡Eh, zapatitos! ¡Zapatitos, Michael, Michael! ¡Zapatitos, Michael! ¡Zapatitos! ¡Dime cuáles años! ¡Dime cuáles años! ¡Hombre, sobreviví, wey! ¡Salud! ¡Ay, si wey no me esté ladrando! ¡Ey, wey! ¡Me hago bonito porque me dio frío de repente! ¡Y, wey no me... ¡Oye, me fallaron, mamá! ¡Ay, wey no me...! ¡Me duele el cráneo! ¡Ah, chico, pues si me toman la bomba en el pecho! ¡Más la cabeza arriba, nada más! ¡Oye, wey no tiene huevos! ¡Abajo, me toman madre! ¡Ya me recortaron! ¡Ay, wey! ¡No están, culero! ¡Yo lo voy a encontrar! ¡Aquí están! ¡Salen a jugar! ¡Blu, blu, blu! ¡Blu, blu, 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 blu! ¡Me cediamo uno! ¡E per rire me lo cocio! 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 ¡Moshima no coto! ¡Hakim etan! ¡Huuu! ¡Ay, me lo cocio!